¿Qué es la renta variable? Una de las preguntas que más me hacen constantemente y cómo entender la renta variable. ¿Qué tal? Yo soy Juan Villegas, coautor de Ingresarios, un libro que explica este y muchos otros términos. La renta variable, por excelencia, son las acciones. ¿Por qué es variable? Porque yo nunca voy a saber cuál es el retorno que voy a tener en una determinada acción. Voy a estar comprando Google muy cara y después en tres meses caer la acción y yo tener una rentabilidad negativa, por eso es variable. O comprar muy barato el sector petrolero, que puede estar muy aporreado por la caída del precio del petróleo, y buscar una renta variable positiva, una rentabilidad positiva variable en ese sector, comprando compañías que están en el negocio o negociando vía contratos de futuros y opciones, temas que también tratamos en todos estos videos en el canal, y obtener utilidades variables en, como su nombre lo dice, porque es renta variable. Ahora, lo opuesto a la renta fija. La renta fija sí es cuando yo, lo vamos a ver en otro video, tengo un certificado de depósito a término y me dan el banco una tasa de interés o unos intereses mensuales fijos. La renta variable también se ve en los fondos de pensiones. Muchas veces vemos el extracto y ese extracto está negativo porque parte de mi portafolio está invertido en acciones y cayó la bolsa. Pero de pronto otro mes repunta y me da un más 7%, porque hubo un rally en las acciones y tengo una rentabilidad positiva variable. Las divisas también son renta variable. Nadie puede decir que el euro o el dólar se va a valorizar exactamente un 12% este año. Nadie puede estimar o se va a desvalorizar. Si yo estoy negociando divisas, siempre lo hago en paridades, compro el dólar, vendo el euro, alguna de las dos va a subir, alguna de las dos va a bajar su retorno en la inversión. Si yo las compro a mediano o a largo plazo, va a ser variable, porque no tengo la certeza, como en un certificado de depósito a término, un CDT, que me paguen una tasa de interés cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año. Bueno, y la invitación es a que te suscribas al canal. Hay muchísima información. Constantemente estamos publicando videos sobre este y muchos más temas de finanzas personales.